Música Dos y tres Eso es, fuertes aplausos Que inaugurado entonces el inicial Estrellita Es una satisfacción tener al alcalde y su comitiva acá presente Para poder inaugurar este modesto local de nuestra institución educativa Creo, creo yo, de que la población Los niños tienen derecho a una buena educación Y de ese modo, pues, las autoridades Creo yo, tienen también la obligación de contribuir A brindar las facilidades necesarias Para que nuestros niños reciban una buena educación Antes que nada, decirles muchas gracias A pesar de tanta insistencia que hemos estado durante el 2016 Insistiendo por la misma necesidad Todas las carencias que hemos pasado durante el año 2016 Han sido bastante Para los mismos niños, arriesgando la vida de ellos Ya que en el local donde ellos han estado recibiendo Los conocimientos que yo he podido brindarles Estaban totalmente deshabitables Ya que así habíamos recibido incluso un informe de parte de la misma municipalidad Hemos venido al mismo lugar de los hechos Donde la necesidad es enorme Y aquí hemos venido a inaugurar esta aula prefabricada Y a ratificar un compromiso Con esta comunidad educativa Estamos comprometidos Aquí está la necesidad Y les deseo muchas bendiciones Y que este año sea un año Que podamos aprender Las primeras letras A manipular bien nuestra mano Para poder escribir Y la lectoescritura Profesoras Les deseamos también muchos éxitos y bendiciones Muchísimas gracias Y estamos a sus órdenes ¡Gracias! 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 Gracias.